¿Cuál es el sueño que ha conseguido hacer realidad su sueño? Si hoy estoy yo aquí arriba, creo que es entre otras cosas porque soy una de esas personas que ha conseguido hacer realidad su sueño. De hecho, he tenido la inmensa suerte de que mi sueño ha superado con creces cualquier sueño iluso que hubiera podido tener cuando era pequeño. Y lo más llamativo de todo es que esto ha sucedido siendo una persona normal, siendo un tipo normalillo casi del montón. Y eso es un poco la idea que me gustaría transmitiros hoy, el hecho de que se puede ser normal y se pueden hacer realidad los sueños. Que no hace falta tener un don especial, no hace falta tener una cualidad sobresaliente para llegar a hacer realidad tu sueño, no hace falta ser un superhéroe. Para hacer realidad tu sueño, lo primero que hay que hacer es tener un sueño, algo obvio pero algo muy necesario. Primero tienes que tener un sueño, soñar. Pero por desgracia eso no es suficiente. Hay que pasar a la acción, hay que trabajárselo, hay que currárselo. Y cuando uno se lo curra, el sueño se convierte en una meta. Hay que tratar de hacer realidad tu sueño y tratar de conseguir la meta que te pones, hay que tener fuerza de voluntad, hay que tener tesón, hay que tener espíritu de sacrificio, hay que estar dispuesto a sacrificar muchas comodidades. Este tipo de cosas, seguro que solo hemos oído hablar a los deportistas en la televisión miles de veces. Y hoy a mí me gustaría añadir dos detalles que creo que pueden ayudar a hacer realidad tu sueño. Uno es aprovechar las oportunidades. A lo mejor el cartero llama dos veces o al menos llamaba dos veces antes, ahora no sé si siquiera llama. Pero las oportunidades rara vez se nos cruzan en nuestro camino dos veces. Por ello hay que estar muy despierto, muy atento para saberlas reconocer como oportunidad, atraparlas al vuelo y aprovecharlas. Además de estar despierto, creo que es importante ser flexible. Rara vez se nos aparece el sueño tal y como nosotros lo habíamos soñado. Y por eso hay que saberlo reconocer aunque adopte distintas formas. Y una característica que yo creo que es importante darse cuenta es que al sueño o a la meta, rara vez también se llega por un camino rectilíneo. Normalmente se llega dando curvas, no dando tumbos, dando curvas. Como hace por ejemplo un barco de vela para aprovechar el viento. Además de aprovechar las oportunidades, estando despierto, siendo flexible, creo que otra característica importante es el apoyarnos en los demás. No en ponernos sobre los demás, sino en apoyarnos en los demás. Rara vez se consigue un sueño uno solo. Si nos damos cuenta, incluso en los sueños, en las metas más pequeñas, más cotidianas, siempre necesitamos la ayuda de alguien, el estímulo, el apoyo. Y un aspecto fundamental es tener la humildad suficiente para reconocer nuestras limitaciones, darnos cuenta de que hay otra persona a nuestro lado que sabe más, darnos cuenta de que hay otra persona a nuestro lado que puede ser más fuerte que nosotros, más sensible. Y el paso siguiente es perder el orgullo y pedir ayuda. Que eso es algo que a los españoles nos cuesta a veces demasiado, el perder el orgullo y pedir ayuda. Pedir ayuda significa reconocer tus limitaciones. Incluso en las hazañas que parecen más individualistas en algunos deportes, Rafa Nadal, Fernando Alonso, incluso en esas hazañas individuales siempre hay un equipo detrás. Y eso creo que es una faceta muy importante en la consecución de los logros. No ir solo, ir acompañado. Y yo creo que esas dos condiciones, aprovechar las oportunidades y apoyarte en los demás, son dos aspectos importantes en el proyecto que yo tengo la suerte de dirigir. Es un proyecto de excavación en Egipto, en Luxor, en la orilla occidental. Llevamos 12 años excavando allí en una colina que se llama Drabu el Naga. Y nuestro yacimiento se encuentra a tan solo unos metros al sur de la casa que Howard Carter habitó cuando estaba excavando la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Estamos apenas 500 metros al sur de la casa del gran Howard Carter. Para cualquier arqueólogo, para cualquier egiptólogo, ya solo esto, esta imagen, es un sueño. Bueno, si volvemos nuestra vista hacia el sur, nuestro yacimiento se encuentra también a tan solo unos metros del gran valle funerario de la reina Hachepsut. Hachepsut, una joya de la arquitectura, una joya de la cultura de la humanidad. Y ese templo de la reina Hachepsut en el Bajari se encuentra a los pies de la colina del Kurn, la montaña Tebana. Ya solo de nuevo esta imagen es que satisface cualquier sueño. Pero si un viernes te pierdes y decides subir la montaña, como hacemos nosotros de vez en cuando, llegas a la cima y obtienes una visión del Valle del Nilo realmente espectacular, sobrecogedora. Ya de nuevo esta imagen es la consecución de un sueño. Pero esto es solo el principio. Cuando empezamos la excavación en enero de 2002, lo único que se veía en el yacimiento era esto, un montón de basura a la entrada de la tumba de un tal Yehuti, un personaje que vivió en torno al año 1470. Lo que no podíamos sospechar es que a tan solo unos metros de la fachada de Yehuti, por donde habían pasado numerosos ladrones en el siglo XIX, en el siglo XX, numerosos egiptólogos, que son peor que los ladrones, del siglo XIX, del siglo XX, a tan solo unos metros de la fachada, íbamos a sacar a la luz en nuestra segunda campaña un enterramiento intacto del año 1000 a.C., como lo que veis en la imagen. El ataúd se había dejado sobre el suelo sin protección, es una reutilización del espacio, Yehuti vivió en el siglo XV a.C., ahora estamos en el siglo X a.C., 500 años después. 500 años después, una familia decide enterrar ahí a un miembro de su clan. En esta escena, además de excavar, teníamos que consolidar las grietas del ataúd para que cuando se liberara de la presión del montículo que lo cubría, no se ensancharan las grietas. En esta fotografía están Alicia y Monse consolidando las grietas. Esta fotografía aposta, la he puesto en blanco y negro, porque parece sacada de una excavación del siglo pasado. ¿Qué egiptólogo, qué arqueólogo, qué restaurador se le caería la lava de estar ahí? Tiempo después, extrajimos la dama blanca de su lugar donde fue depositado hace 3.000 años, con las tiritas del papel que le estaban poniendo Alicia y Monse, y tiempo después, la dama blanca cayó en manos de Pia, de Ahmed y de Iman, que la maquillaron, es decir, la restauraron, porque la dama blanca iba a viajar al Museo del Cairo. ¿Quién se iba a imaginar? Pia, Ahmed, Iman, Alicia, Monse, la propia dama blanca, que iban a acabar en el museo. Esto es un sueño que supera con creces lo que cualquiera hubiera podido soñar. El objetivo de la excavación del exterior era sacar a la luz el patio de entrada a las tumbas, y si os fijáis, cinco años después, habíamos sacado el larguísimo patio de entrada a la tumba de Yehuti, que medía 34 metros, y por fin se veía precioso en todo su esplendor, casi casi como habría sido en el año 1470 a.C. Cuando por fin vimos conseguida nuestra meta, nos dimos cuenta que si bien el suelo junto a la fachada estaba tallado en la roca, a medida que nos separábamos de la fachada, el suelo del resto del patio era un falso suelo, hecho con lascas de piedra caliza, con arena, cubierto todo con mortero. Y como científicos que somos, nos movió la curiosidad, el cotilleo puro y duro, que es lo que mueve al científico, la curiosidad, y abrimos dos trincheras en medio de nuestro patio tan estupendo para ver qué había debajo. Esto es aprovechar la oportunidad. Y nuestra curiosidad tuvo su premio, puesto que a tan solo medio metro por debajo del suelo del patio de Yehuti, comenzamos a sacar a la luz la parte de arriba de un ataúd 500 años, esta vez anterior a Yehuti, es decir, del año 2000 a.C. La dama blanca era 500 años antes, 500 años después de Yehuti, este es 500 años antes. En realidad, la situación era la misma. La familia le había dejado al propietario de este ataúd sobre el suelo, sin ningún tipo de protección, tal cual, en el año 2000 a.C. y así nos lo encontrábamos. En este caso, inspeccionamos el interior del ataúd, que es lo que están haciendo Roxy Walker, nuestra paleopatóloga, con Gema Menéndez, excavar el interior del ataúd. De nuevo una foto que le daría un subidón de adrenalina a cualquier chaval joven o no tan joven que le gustara la arqueología. Por si fuera poco, continuamos excavando debajo del patio de Yehuti, como si estuviéramos buceando en el tiempo hacia atrás, y donde parecía que ya no había nada que encontrar. Aquí está nuestro capataz, el Rai Salifaruk, con uno de nuestros mejores trabajadores, Sayed, gente normal donde las haya. Están excavando y algunos miembros de mi equipo decían, José Manuel, el Rai Salifaruk te está tomando el pelo, ahí no hay nada. Si esto ya es la piedra, y yo decía, pues el Rai Salifaruk es un fenómeno, un tipo normal, un fenómeno, déjale, vamos a darle un voto de confianza. Justo detrás de donde está Ali, ahí íbamos a encontrar otro enterramiento de la misma época que el que acabo de enseñar, del año 2000 a.C., lo único que esta vez el ataúd había sido pintado y con una cenefa de inscripción. El ataúd, en vez de haber sido dejado sobre el suelo sin ninguna protección, se había empujado dentro de una boquedad en la roca. Lo milagroso que solo ocurre en Egipto es que a pesar de que por dentro y por fuera del cobijo había corrido abundante agua en la antigüedad, se conservaban junto a la cabeza del ataúd un grupo de flechas, de flechas que incluso conservaban las plumas en su parte de atrás. Algo espectacular, tienen 4.000 años de edad. La excavación continuó con Ali, con sus chicos, Sayed, Kamal, Ibrahim. Conseguimos extraer el ataúd de donde había sido depositado hace 4.000 años y lo condujimos a la tumba de Yehuti para continuar su inspección. Y eso es lo que están haciendo aquí Pía, Nieves y Carlos. Están retirando de encima de la momia los arcos y los bastones de mando con los que se había enterrado este personaje que se llamaba Iker y que era un arquero, probablemente un soldado, al servicio del monarca del momento. De nuevo, esta fotografía es un sueño. Empezamos la restauración del ataúd, un ataúd maravilloso, con signos jeroglíficos naif que parece que se han diseñado hoy en día. Y fuimos restaurando los tablones, que es lo que están haciendo Pía, Nieves y ahora con Miguel Ángel, un trabajo de equipo. Y, increíble pero cierto, en el año 2012, el bueno de Iker viajó esta vez al Museo de Luxor. Ahí montamos una vitrina con los restauradores, donde está el ataúd, la cerámica que le acompañaba, junto a una estatua de Akhenaton, uno de los faraones más famosos de la historia de Egipto, y el rey Amenemhat, uno de los primeros reyes tebanos. Y ahí está el ataúd de Iker, nuestro ataúd de Iker, gracias al trabajo de los arqueólogos, gente normal, nada especial, de los restauradores, todavía mucho más normales, nada especiales, y el tesón y el esfuerzo de un grupo. ¿Quién le iba a decir, por ejemplo, a José Miguel, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, y que los fines de semana se entretiene tocando la batería en un grupo rock? Él estaría orgulloso de que incluyera esta anécdota en mi speech. ¿Quién le iba a decir a José Miguel que iba a estar desenterrando con Yuma, uno de nuestros mejores trabajadores, un ataúd del año 1600 a.C.? Así es como salía el ataúd, igual que la dama blanca del año 1000, este ataúd de un niño que vivió probablemente en torno al año 1600 y que murió a los cuatro años de edad. Y ahí está José Miguel hecho un machote. ¿Quién le iba a decir a Elena, una chica normal de Madrid, que iba a pasarse los días jugando con cerámicas de hace 3.500 años? Como si fuera algo normal. ¿Quién le iba a decir a Gema que iba a tener en sus manos una estatuilla de bronce de Osiris, que ella misma había descubierto? Y esta fotografía me gustaría usarla para darle un poco la vuelta a la tortilla. Igual que tenemos que tener sueños y perseguirlos, también tenemos que ser capaces de valorar los sueños que ya tenemos, que ya hemos conseguido. Muchas veces tenemos sueños, metas conseguidas ya en nuestros bolsillos que por descuido no valoramos o no somos conscientes de lo que ya hemos conseguido. Y esta imagen la he incluido porque creo que refleja muy bien la satisfacción. Es el momento en el que Curro y yo acabamos de examinar una pequeña tela de lino que tenemos sobre la mesa y acabamos de leer la inscripción sobre el lino que nos dice que es un lino hecho para el príncipe Agmoses Apair. El príncipe Agmoses Apair es un personaje importante y muy carismático de la historia de Egipto cuya tumba no se ha encontrado todavía. Y probablemente nosotros la tengamos en nuestro yacimiento o muy próximo. Y ese es nuestro sueño que vamos a luchar por tratar de hacer realidad. ¿Quién le iba a decir, tratando de seguirnos a rebufo, que Gudelia, que es una chica normal de un pueblecito de Asturias, pues estaba empeñada en ser egiptóloga, perdona que se me va un poco la voz, estaba empeñada en ser egiptóloga, su sueño era ser egiptóloga, además muy bonito porque hay una película donde ella dice, bueno, yo me encantaría ir a Egipto a excavar, pero eso es imposible. Pues aquí está, Gudelia está trabajando con unas telas de lino que hemos encontrado y ella también no quiso ser menos y encontró su primera inscripción en una tela de lino. ¿Quién le iba a decir a Pía, de nuevo una chica, una mujer normal, que por sus manos iban a pasar 50 ramos de flores de hace 3.000 años, como fue el caso? ¿Y quién le iba a decir a Pía y a mí como director del proyecto que 8 de esos ramos los íbamos a exponer permanentemente en el Museo de Luxor con una vitrina que nosotros mismos montamos, que es lo que está haciendo aquí Pía? ¿Quién le iba a decir a Miguel Ángel que iba a restaurar una capilla de época de Ramesés II del año 1200? ¿Quién le iba a decir a Nieves, de nuevo una chica normal, que con una maquinita que supuestamente emite ultrasonido, yo no estoy muy convencido, iba a ir sacando a la luz grafitis que se han escrito en el siglo II a.C. sobre las paredes de la tumba de Yehuti? Carlos y Joan son nuestros arquitectos, son de un pueblecito de Benisa, gente normal, que además de hacer unas paellas estupendísimas los viernes, son los que solucionaron el problema de la caída de escombros dentro de la parte más interna de la tumba de Yehuti. Y gracias a su buen hacer, a su tesón, a su habilidad, a darle vueltas, solucionaron el problema de la caída de escombros dentro de la cámara más interna de la tumba de Yehuti y así José Miguel pudo comenzar su excavación en el 2007. En la excavación no solo sacamos a la luz los relieves maravillosos que decoran las paredes y el grupo de estatuas de Yehuti, su padre y su madre, al fondo, sino el pozo que nos conduciría a la cámara sepulcral de este personaje. Pero antes de sumergirnos en el pozo, traer a colación a Nacho Forcadell, nuestro tercer arquitecto de Castellón, que con esta máquina de soldar del siglo XVIII, algo espantoso, pues con unos medios muy sencillos, pero con tesón, con muchas horas de pensamiento, fue construyendo un techo de metal para proteger la caída de piedras dentro de la sala, para protegernos a nosotros y proteger el monumento. Pero él no lo hizo solo, lo hizo con Kamal, lo hizo con Nasser, lo hizo con Mustafa, de nuevo gente muy normal, que juntos, trabajando juntos, consiguen cosas maravillosas como este falso techo de metal que nos permite iluminar la sala con luces LED desde arriba. Por fin, cuando terminamos de excavar, el pozo que os enseñaba antes tiene 8 metros de profundidad, conduce a una sala, tiene un segundo pozo al fondo, que conduce por fin a la cámara sepulcral. De nuevo esta foto la he puesta en blanco y negro, somos el rey Salifaruk y yo, en el momento en que estamos a punto de entrar en la cámara sepulcral de Yehuti. Desde luego, de nuevo, si a mí mi profesor de egiptología me dice que un día iba a estar así, le hubiera dicho que dejara de beber cerveza porque no lleva nada bueno. Y aquí estamos el rey Salifaruk y yo, a punto de entrar en la cámara sepulcral de Yehuti, llena de piedras, pero con las paredes y el techo enteramente cubiertas de escritura, con pasajes del libro de los muertos, que supuestamente iban a ayudar a Yehuti a superar los obstáculos en su camino al más allá y alcanzar la vida eterna. Este hallazgo es tan importante, esta es la cara de satisfacción, de nuevo, el rey Salifaruk salía del pozo y le capté yo con mi cámara esa cara de pillín como el que ha hecho realidad un sueño. La cámara sepulcral, la fotografió Pito, nuestro fotógrafo, los fragmentos los junta Lucía, todo un trabajo en grupo de gente normal que conseguimos cosas excepcionales. Este es el techo de la cámara, realmente una joya y el hallazgo es tan importante que nuestra diosa Nut, la diosa Nut de Yehuti, ocupa la portada de una de las revistas más importantes de egiptología, Egyptian Archaeology. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ocupar la portada de Egyptian Archaeology? Somos gente normal, gente sencilla, pero que juntos conseguimos estar arriba. Gracias. Aplausos 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 Aplausos